Ya me entendé, ¿qué andas diciendo por ahí? Que son tus besos, la razón de mi sufrir Que te metiste entre mis sueños, para nunca más salir Que te adueñaste de mi alma y pensamientos Que no podré volver a enamorarme así Porque tú has sido lo mejor que conocí Que me tienes idiotizado y que no hay otra igual a ti Y esa deliro cuando no estás junto a mí Me enamoré de algo que quise ver en ti De la ternura que no sentiste por mí De un gran invento que yo mismo construí Esto que siento es porque yo lo hice así Me enamoré de las caricias que te di De los momentos que hoy solo viven en mí De un espejismo que jamás pudo existir Me enamoré de algo que quise ver en ti Dices también que desde que llegaste a mí Que he rechizado y en tus encantos me perdí Que me has dejado sin aliento, sin voluntad para seguir Que solo vivo por tus ojos y tu cuerpo Escucha bien que no lo pienso repetir Si es que algo siento precisamente no es por ti Fuiste producto del deseo, de la ansiedad que había en mí Me enamoré de una ilusión más sobre ti Me enamoré de algo que quise ver en ti De la ternura que no sentiste por mí De un gran invento que yo mismo construí Esto que siento es porque yo lo hice así Me enamoré de las caricias que te di De los momentos que hoy solo viven en mí De un espejismo que jamás pudo existir Me enamoré de algo que quise ver en ti No te confundas mi amor Esto, esto es porque yo lo quise así Me enamoré de algo que quise ver en ti Estas son las cosas que le pasan a cualquiera Esta vez me pasó a mí Me enamoré de algo que quise ver en ti Anda, sigue contando tu historia Que hablar es gratis, no cuesta nada Me enamoré de algo que quise ver en ti Tú tienes un bla 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 Que yo ya me lo aprendí Me enamoré de algo que quise ver en ti Me enamoré de algo que quise ver en ti Todo fue un sueño en amar Y me desperté sin ti Me enamoré de algo que quise ver en ti Solo fuiste un gran invento Algo que yo construí